Música 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 porque nos dejamos. Ya me dijo que me quedó en el agua. Entonces, me quedó. Y ya quiénes día, ya nos hemos visto, quizás unas veces que nos ponen de llena. Pero nos ponemos por todo eso. Y para nosotros los nosotros. No. Lo sabíamos que eran. Yo no me apostaba. Pero yo no puse a mi title. Me lo promete a los lamentos que nos ponen. que es el nombro. No seương a nosotros. No nos escuchamos en la casa. No nos escuchamos. No nos escuchamos. Porque hay una buena gente. No somos malos. No somos malos. No somos malos. No somos malos. Se nos escucha. No somos malos. El médico ha estado en el museo y se le ha ido a la casa. El médico ha estado en la casa. Mi nombre es Felipe, mi doctor. Mi hijo, mi hijo, me ha ido a la casa. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, me ha ido a la casa. El médico ha ido a la casa y me ha ido a la casa. Esto es lo que nos ayudará a todos los que nos ayudará a todos los que nos ayudará a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El pueblo de la ciudad de San Mariano es un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. Que yo soy el Kutubuga. A mi corazón. No se me hagan la atención de mi vida. Me dijeron que a mi casa tiene que ir a la gente. Pero mi vida es buena. No me hagan la atención. Se va a hacer una atención. Me hagan la atención. Me hagan la atención. No me hagan la atención. No me hagan. La familia es una de las familias que nos ayudan a tener en cuenta. La familia es una de las familias. Entonces, mi mamá y mi mamá me dijeron que yo me hice una cosa para hacer negociar. Entonces, mi mamá y mi mamá me dijeron que yo me dijeron que yo me dijeron que yo me dijeron que yo me dijeron. Me dijeron que yo me dijeron que yo me dijeron que yo me dijeron y eso te dice. En tu principio, mi vaina me dijeron que yo me dijeron que yo me dijeron que yo me dijeron que yo no V taxation no meu nieto. y entonces la gente se ha ido, y 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 se ha ido. El pueblo no le hagan, no se lo han hecho. El pueblo no le hagan, no se han hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Monyabantone chande, korende ta konyara Wache nguomo nene, nabago keke gima Yesonko iranare, ayak sakare koro siam Yesonko iranare, ayak sakare koro siam Kiyo wakotu wafumirigo katika mbele sabwana Na hata asiku soto kutasamie neno labwana Andia kumbirio na andia umayishani mwetu Kukiangaria katika kitabu ya ayubu, ayubu alipoteseka kwanjia sote Alimutumainia mungu, na hiyo katika ayubu kuminaine nasema ya kwamba Mwana damu aliposaliwa na mwana muka siku chake ni chache Bwana sikuwe Kwa hivyo siku setu sikiwa chache esisi kama wacheuna wa mungu ni nini tunastaili tufanya Nukutengeneza maisha yetu Bengine huyu nduwa melarame, alitengeneza maisha yake watuwa na mungu Na wewe na mimi tumupake atuwe siku chua kurala kwetu utekua na muna gani Bengine takuwa ni achari kama iya wa inaendanga baraparami Ni achari ya uancholani itakupata Unsuri ni ule tutengeneza maisha yetu Kwa hivyo alipa ayubu alipoteseka kwanjia kutaka mingi ya kutakuchari katika hali ya mungu Tulisariwa apura tukaukucha kutukua hai uchi Vila nukutiangaria ya kira mmocha na kuwa mafasi mbali mbali Na hiyo mafasi tumepua tulipata hapo limungu Na yesa kuhudi jana tutapartilishwa ilumerebwa na sepohu Kwa hivyo tutupartilishwa ilumerebwa na sepohu Kwa hivyo tutupartilishwa ilumerebwa tutakuwa kchinsi yesa alifu Katika hali mungu kuna mambu mengi ya natukumba, magonchwa, shida Kupitia mbali mbali Kira mmocha na ngangania familia yake ama maisha yake Kwa hivyo alipo ngangania maisha yake Kwa hivyo tutupartilishwa kika hivyo uchi Kwa hivyo tutupantilishwa hivyo tutupartilishwa La gente no tiene nada, no tiene nada. La iglesia de la Iglesia de Jesucristo 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 y ya le montó mwesiki tabu waka ma 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 tole kuma yaga oma yana moriaki ebundi yisimiki ilegatikala kola seme akua tinga yaya omo seninakote teki naro omo kubu naro omo manjita di montolingue monton ove ee niko tuwa ligoto banyana mamani nande tuwela nilana niko tuwa lingimino monginano mwaka monginano mwaka más en el segundo y yo a su mamá nena si y vundí yo se me anu a que yo no tengo morado mundial con ya usted que no geto como a colegas que batima agotó que yo le digo de mi padre incha inche en batería de la línea que era a un tigre o el yana para que el rega sangue ya gole ya so que ya saca la siente la oye o que el guay de chinguru y ando lecando que hay que estar aquí ahora que va con el campo bien no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.